El ambiente para que venga el centro de la izquierda de Maxi Rodríguez, hay córner para Neuvel. Allá le va a pegar Maxi, busca de cabeza la lepra, señoras y señores, le tiran rollitos, serpentinas para que le peguen y lo molesten. Maxi se acomodó, va contra el banderín del córner, vendrá el envío y al área, atención, buscan todos, cabezazo al medio. Lo que acaba de perder Neuvel, viene Maxi, tira, ¡goooool! 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 ¡de Neuvel! Maxi Rodríguez, quien iba a ser si no eras vos, fiera, fiera, un león en la tarde de Arroyito. El ídolo leproso, el once, más que él no lo merecía nadie, llevaba la cruz de no poder conseguir en los últimos clásicos una victoria. El peso que le reclamaba a su gente se hacía sentir y en la tarde de Arroyito, Maximiliano Rodríguez metió un centro desde el tiro de esquina. No lo pudo definir de manera insólita y de cabeza Neuvel, pero otra vez la pelota le quedó a él y le dijeron, acá está, acá tenés tu oportunidad. Y cómo ibas a fallar, adentro se infla la red, señoras y señores, no quiere empatar central, pelota al área, pero no puede. Va a ganar Neuvel, será Arroyito. Maxi Rodríguez y una victoria histórica, épica, para los libros y el recuerdo. Neuvel sin su gente, pero con un once que vale por todos. Un milagro, un sueño y el deseo de cualquier hincha de Neuvel, cortar la racha, ganar el clásico con un gol de su figura, de su capitán, de su referente, en el minuto 48 de 50. No hizo los méritos necesarios para ganarlo, pero el milagro, el tocado con la varita para que le quede ese rebote y para definir cómo lo hizo y tan solo lo puede hacer Maxi Rodríguez. Gana Neuvel, me subo y con vos, señoras y señores, ganó Neuvel, ganó Neuvel en el último instante, ganó Neuvel. Neuvel, lepra del hilo y festejo, lepra, lepra arriba del canalla. Hoy te tocó a vos Neuvel, hoy te tocó a vos Maxi. Neuvel 1, central 0 en Arroyito. Se festeja en la mitad de la cancha, ingresaron los suplentes. También ingresan aquellos que no estaban para jugar, aquellos que tuvieron que verlo desde el vestuario. Caso Boboril, Caso Matos, el festejo en la mitad de la cancha. Neuvel lo vivía como un clásico, lo padeció en la semana. Suma la 3, el técnico dijo que nada le sobra a este equipo. Quedó claro hoy, nada le sobra a Neuvel, pero sigue sumando. Hay que engrosar el promedio, esa era la idea del presidente. Por eso se quedó Zela. Neuvel lo festeja en la cancha. Neuvel seguramente lo va a festejar durante toda la semana. Gracias. 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 Gracias.